Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Puede resumirnos, por favor, las actividades que ha cumplido el día de hoy? Entendemos que ha entregado títulos de propiedad y se ha reunido con los productores arroceros. Sí, gracias. Agradecer a nuestro gobernador regional. Nosotros ya habíamos programado con anticipación visitar a la región de San Martín, la prioridad que tienen nuestros hermanos agricultores. Hoy nos hemos reunido con los hermanos arroceros, toda vez que es necesario, en el marco de la declaratoria de emergencia del agro, sentarnos a conversar y ver de qué manera solucionamos este tema. El señor gobernador va a asistir el día martes a la ciudad de Lima con este importante gremio, igual con el alcalde provincial, igual también con el alcalde de acá de Nuevo Cajamarca, de Rioja. Mil disculpas por no cumplir con el resto que estaba agendado, porque tenemos que suspender con la finalidad de retornar inmediatamente a Lima y ver el tema de Huancayo a la brea posible. Yo llamo de acá a la población, a los compañeros, a los transportistas, a los agricultores, que nosotros por nuestra parte tenemos toda la predisposición de encaminar el desarrollo del país, ver las reivindicaciones en el marco del diálogo. Inmediatamente llegando voy a conducirme a la PCM para ver de qué manera pedir el informe a esta comisión, a los ministros que se han venido llevando el trabajo que se les ha encomendado. Bueno, agradezco también la participación del Monseñor Padre Barreto, que de una u otra forma ha intervenido y saludo esta predisposición. Igual, a los líderes y por nuestra parte entiendo que yo llamo primeramente a la cordura, primeramente a sentarnos a conversar. Como ya lo dije públicamente el día de hoy, en Naranjos, entregando unos 1.200 títulos a los hermanos agricultores, sus títulos de propiedad, que si ha habido en todo caso algún malentendido, alguna mala interpretación, algún mensaje que he dado en la región de Piura, no lo he hecho ni siquiera con ninguna mala intención. Yo vengo de esa cantera de las luchas y veo cómo se han instalado algunas mesas de diálogo, cómo se han llevado a cabo algunas negociaciones. Y saludo, más que reconocer la lucha de los trabajadores, de los transportistas, este es un gobierno que no solamente va a reconocer a los legítimos dirigentes, sino también encaminar legalmente, por ejemplo, de que en el Perú debe instalarse una norma que respete la institucionalidad, que respete la sindicalización y se deje también de perseguir a los dirigentes. Nosotros hemos sufrido toda esta batalla y en un gobierno que venimos de esa candera, que nuestros hermanos agricultores, los arroceros, los transportistas, han optado por este gobierno, vamos a ver de qué manera encaminamos en el marco del diálogo y por eso hemos tomado la decisión inmediatamente. Yo quisiera que me disculpe, señor gobernador, ha habido toda una agenda, él sabe el momento que estamos pasando ahora con nuestros hermanos que han asumido una medida de lucha y vamos a ver de qué manera, estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto. ¿Los ministros le han informado que existe predisposición para que el paro, los bloqueos se superen? Sí, no solamente el caso por parte de los ministros que han ido a la región de Junín, el caso de Huancayo, sino también ya el tema, por ejemplo, de Arequipa, el tema que se está dando en Corral Quemado y está ya a unos minutos de darle una salida y a la cual saludo la predisposición y espero que estas actas que se firmen, estos compromisos que se firmen de los ministros de la mesa de diálogo, yo voy a estar pendiente de que se cumplan. Y también la convocatoria que hago a los dirigentes, a las partes de quienes solicitan una reivindicación, estar atentos también a la convocatoria, ya tienen la predisposición no solamente los ministros de convocar a los líderes a Lima, sino también desplazarse a los lugares donde existe el requerimiento de las bases. Gracias. 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 Gracias.